Nosotros llevamos una propuesta, algunas cosas obviamente lo habíamos conversado. Ahora le vamos a dejar una copia a ustedes, digamos, que un poco la idea de esta propuesta es tratar de abarcar toda la problemática que están viviendo ustedes, o sea, de las diferentes categorías de dificultad que tienen. Planteamos obviamente también la reivindicación que ustedes han venido levantando, que es el pasaje de la moneda de unidades reajustables a unidades indesadas, porque cada una de las medidas que uno pueda proponer desde acá del Parlamento en realidad es potestad del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. Lo que sí le puedo decir es que ayer estuvimos intercambiando, le hicimos llegar al resto de los compañeros, hay acuerdo en trabajar, en buscar una solución a la problemática que ustedes tienen, y el propio coordinador de la bancada del Frente Amplio nos informó de que el martes 7 de este mes de noviembre vamos a estar recibiendo a las autoridades del Banco Hipotecario, del Ministerio de Economía y Finanza, de la Agencia Nacional de Vivienda y del Ministerio de Vivienda, en donde vamos a tratar directamente la problemática de ustedes. Nosotros aspiramos a contribuir en base a esta propuesta que hemos presentado, que va desde la eliminación de los colgamentos llamados ilegales, colgamentos llamados ilegales, que se dieron, digamos, enseguida después de la dictadura, recalcular, digamos, todo el tema de las deudas que ustedes tienen, en materia de eliminar lo que tenga que ver las multas, los recargos, las moras, en fin, y como dijera anteriormente también, el pasaje de la moneda de la unidad reajustable a la unidad indesada a partir del año 2017 en adelante. Y hoy en realidad, digo, veníamos un poco a transmitirle eso, le vamos a dejar una copia de la propuesta, y obviamente que también vamos a acompañarlos en la reunión de la Comisión de Vivienda que tienen ustedes en el día de hoy. Tengo conocimiento porque estoy haciendo el curso de cooperativismo y me parece que acá no puede haber hijos y entenados, ¿está? Es decir, no puede ser que, me parece bien, son organizaciones sociales como Fuban, pero Fuban hizo un acuerdo con la Agencia Nacional de Vivienda y con el banco, hizo una quita de un 40% a los deudores y reajustó la cuota. Entonces, me parece que todos somos deudores. O sea, ¿por qué uno, porque tenés una organización social atrás, tenés determinados privilegios y todos nosotros estamos sin privilegio? O sea, somos rehén de esta situación. A mí me parece que eso también lo tenés que plantear. Y la agencia está al tanto de eso y CUDECOP y INACOP están al tanto de todo eso. Nosotros ahora le vamos a hacer entrega de la propuesta y está, digamos, en nuestra propuesta esa situación que usted plantea a la gente, digamos, que pasó a la Agencia Nacional de Vivienda, que venían del Banco Botecario, cuáles fueron las quitas que le hicieron. Inclusive nosotros ustedes lo van a ver ahí porque lo decimos. De alguna manera también lo que hacemos es recabar la propia información y los avances que han tenido las diferentes fuerzas políticas. En el caso del Frente Amplio ya había presentado un proyecto en el año 2001 en donde planteaba la eliminación de los colgamentos, ¿verdad? Muchos de los legisladores en aquel entonces, bueno, hoy son ministros y firmaron ese documento. Y eso es toda una discusión que nuestra fuerza política ya la había dado, ya está saldada, a nuestro entender está saldada. Después también hubo otra propuesta de otros partidos, creo que en el año 2011, que también iba en esa línea. O sea que, por lo tanto, yo creo que están los instrumentos, los elementos encima de la mesa y es lo que vamos a discutir el martes con las autoridades del Banco Botecario. Yo no sé que tardar más tiempo y le agradecemos. Saluda y ustedes sigan. Me gusta que cumplan con su palabra. Sigan, sigan trabajando. Muchas gracias. Los compañeros que están esperando el resultado de cómo nos fue en la Comisión de Vivienda, una vez más podemos decir que salimos satisfechos en el sentido de que planteamos con mucha honestidad, con mucha responsabilidad y también con mucha firmeza la situación de 20.000 familias cuyos préstamos están tanto en BHU como en la Agencia Nacional de Vivienda y lo que quieren es un día terminar de pagar sus benditas cuentas, sus deudas, saber que son dueños del lugar donde están y no dejarles las deudas a hijos, a nietos. Nos parece que fue todo nuestro planteo recogido con mucho interés y con compromiso de encontrarle soluciones. Nos encontramos incluso hace pocos días con un mensaje de los medios del señor Ministro de Economía, Astori, donde tiene que reconocer que esta población está sufriendo un agobio financiero e incluso se compromete en trabajar en cierto alivio a la situación. Nosotros creemos que la política es para eso, para acercarle soluciones a la gente. La gente sabe que lo que ya pagó es más que suficiente, quiere terminar un día de pagar sus deudas. Somos ciudadanos responsables, por supuesto que nos interesa las arcas, la economía del Estado uruguayo, pero a nosotros no nos hablen de calce o descalce de una institución bancaria. Lo que la gente está esperando, sobre todo los que quizás se están esperando afuera como nos fue, que son veteranos, gente añosa con ingresos medios, ingresos bajos, es un día poder terminar de pagar la cuota. Ese es el mensaje que nosotros llevamos a todos los sectores políticos y llamamos a todos para que las soluciones sean de inmediato, porque la angustia es todos los meses y no queremos que un uruguayo buen pagador, un ciudadano responsable corra peligro permanente de perder su techo. Gracias y saludos a todos y gracias por estar.